Seguimos con el diputado Enrique Esteves. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, muchas gracias, presidenta. Agradecer también la presencia del presidente del INAE, Mario Cafiero. Para mí, en lo personal y como miembro del bloque socialista y del interbloque federal, es un gusto poder compartir esta comisión con usted. No solamente porque coincidimos conceptualmente en la mirada del rol que debe cumplir la economía social en nuestro país, sino porque quiero destacar y decirlo públicamente que no ha habido ningún grupo de cooperativas o federación con la que haya hablado que no hayan tenido un contacto positivo en el último tiempo con el INAE. En este sentido, valorar positivamente que el INAE se encuentre hoy dentro del Ministerio de la Producción. Creo que la economía social y solidaria, sin duda, es uno de los elementos centrales para poder pensar en un modelo de desarrollo productivo en nuestro país que sea inclusivo y que dé oportunidades. También, como lo mencionaba usted hace un momento, destacar a las cooperativas de consumo y el cumplimiento que están haciendo de las disposiciones referidas a los precios de la canasta básica. Sin duda, la mirada solidaria que tienen las cooperativas y las mutuales ayudan mucho en un momento como el que estamos atravesando, con las necesidades que sabemos que tiene un porcentaje muy grande del pueblo argentino. Yo quería mencionar dos problemas que fueron destacados por otros diputados o diputadas propinantes. Uno tiene que ver con las cooperativas de servicio. Yo soy de la provincia de Santa Fe y las cooperativas que tienen que ver con el gas y con la electricidad están teniendo el problema, lógicamente, de que no pueden cobrar a los usuarios, pero que sí las grandes distribuidoras les cobran a ellos. Y esto es un problema porque las deudas que contraen después tienen intereses muy importantes que llegan hasta más de un 40%. Y, por otra parte, también mencionar la dificultad que tienen los trabajadores asociados de las cooperativas de trabajo que realizan tareas no esenciales y que, lógicamente, no están teniendo ingresos en el pago de los monotributos. Creo que es importante que esas medidas que se van a tomar en coordinación con la FIP se hagan cuanto antes. Dicho esto, y sin mucho más para aportar, volver a agradecerle su presencia y quedar a disposición para trabajar en todos estos temas en esta coyuntura y, fundamentalmente, cuando salgamos de este aislamiento, poder trabajar en conjunto estos temas que fortalezcan a la economía social y solidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.